Dice, considera el siguiente sistema de ecuaciones Lambda X más Y menos Z Igual a menos 1 Lambda X Lambda Z igual a Lambda X más Y menos Lambda Z igual a 0 Discuta el sistema según los valores de Lambda Entonces me cojo Bueno, yo me hago esta del tirón Y la otra no la escribo La matriz ampliada Esta es la matriz de coeficientes A Y la matriz ampliada A asterisco ¿Vale? Y lo primero que voy a estudiar es el rango de esta matriz Dependiendo de los valores de Lambda Para lo que tengo que hacer el determinante El determinante de A sería 0 Lambda menos Lambda 0 menos Lambda al cuadrado No puede ser No puede ser Repasemoslo Pasemoslo 0 Lambda menos Lambda 0 Al cuadrado Esto da 0 ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? El determinante de A siempre da 0 Es decir, que el rango de la matriz de coeficientes es 2 Tengo 3 incógnitas Nunca va a ser un sistema compatible determinado Nunca Jamás Nunca de nunca Y ahora ¿Cómo estudio? Porque ya depende de este valor de Lambda ¿Qué hago? Pues me cojo 2 de aquí Y esto Para estudiar el rango De la matriz ampliada Esto sería 0 Lambda Uy, 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 uy 0 Lambda Menos Lambda 0 0 Menos Lambda al cuadrado 0 Menos menos Para que esto sea 0 Va a estar Aunque el Lambda sea 0 Entonces Si Lambda es distinto de 0 El rango de A siempre es 2 Pero el rango de A Es 3 Con lo cual es Incompatible No coinciden los rangos Pero si Lambda es 0 Pero si Lambda es 0 El rango de A es 2 Que siempre es 2 Y el rango de A Ampliada Es 2 Sistema Compatible Indeterminado Indeterminado Y ya está No es habitual Pero puede ser Repito, no es habitual Lo normal es que te salgan de los 3 Sistema de Compatible Determinado Pero éste lo han puesto así Para la mosqueda Vamos a ver si la gente sabe Y luego en otro apartado Me suelen pedir Que lo calcule Para hacer todo Valor de Lambda Normalmente Para el que es Compatible Indeterminado O sea Para Lambda igual a 0 Entonces yo me borro esto Lo borro Y si Lambda vale 0 Me queda Y menos Z Igual a menos 1 Esta no aparece Y X más Y Igual a 0 Sistema Compatible Indeterminado ¿Cuál cojo de parámetro? Da igual La I La I Venga Igual a Lambda Y queda Si es Lambda Me queda Menos Z Igual a Menos 1 Menos Y Es decir Que Z es igual a 1 más Lambda Y que X es igual a Menos Y O sea que X es igual a Menos Lambda Con lo cual la solución es X igual a Menos Lambda Igual a ¿Y por qué has cogido Esos dos parámetros? ¿Cuál? No, 1 nada más Igual a Lambda Estas dos ecuaciones He sustituido Lambda Por 0 0 Y menos Z Igual a menos 1 0, 0, 0 X más Y Menos 0 Igual a 0 Y ya Alejandro dijo Que Y es Lambda Porque es más fácil Pues aquí Teniendo Lambda Despejo Z Y aquí con Lambda Despejo X Vale ¿Y Lambda Y Lambda ¿Por qué es José Luis? ¿Dónde pone Lambda 0? Al principio ¿Por qué te sale el sistema? Ah, porque salía aquí Y Lambda 0 Un sistema compatible Indeterminado Te preguntan Que lo resuelva Cuando se puede Y se... Ah no Te lo dicen directamente Resuelve el sistema Para Lambda igual a 0 O sea que te están dando la pista Te están diciendo Me